Ese señor me acaba de regalar un churro delicioso y ahorita le está yendo a vender al indigente, yo le dije que no quería. Adiós, adiós, adiós. Me se esconde atrás el árbol. Pero como no se los quise comprar me los regaló y esta mujer se incorpora. Él se acerca. Y yo disfruto. Este, el hizo su churro. Me siento. ¿Será que le va a comprar? ¿Se lo irá a cobrar? ¿Por qué me lo regaló a mí? Esta incógnita la resolveremos en unos segundos. Algo. Le levanta caballerosamente. Ella lleva su casa en esas bolsas. Y su hogar es el mundo. Él nos da una buena cara. Sonríe feliz. Y mientras yo, sigo comiendo mi churro. Ya se paró. Pasan unos perros. Ella ya está comiendo el churro. Unos deliciosos churros. Ya no supimos si se lo cobró o no. Pero el chiste es que están súper archi. La gente se relaciona con un churro. Hasta la próxima. Siempre que piensen en mí, yo estoy pensando en ustedes. Ahí todos somos. Uno.